Bueno, sí, sí lo es. Tenemos unos índices delictivos bastante altos. Creemos que todos los venezolanos tenemos que empeñarnos en reducirlo. Pienso que mientras no hagamos esa reducción, el país frenará su progreso. El sociólogo Roberto Briseño León, ¿qué es lo que piensa usted de esta situación? Se cae. En el año 1998, cuando el actual presidente estaba en campaña electoral, tuvimos en el país 4.550 homicidios. A partir de ese año aumentó a 6.000 a 8.000. En el año 2003 llegó a 11.300 homicidios. En el año 2009 cerramos con más de 16.000 homicidios. Estas son cifras oficiales. Estas cifras están en los archivos del ministerio. Estas son cifras que deben preocupar al gobierno y que preocupan a todos los venezolanos con independencia del color político, con independencia de su postura ideológica, porque se trata de la vida de miles de venezolanos, de miles de seres humanos, muchos de ellos partidarios del propio presidente, que cada año mueren por la violencia, por el delito en el país. Ese es el punto que le preguntaba. Por lo tanto, es un problema muy grave en Venezuela. Y quiero... Perdón, Carlos, que no te escuché. No, les quería decir que a propósito de lo que me están diciendo ustedes, también quiero que participen nuestros televidentes y quiero compartir con ustedes algunos comentarios de ellos que están haciendo otra vez tanto de Facebook y de Twitter sobre qué grave es la delincuencia, la violencia. En Venezuela nos dicen, son muchas cosas que decir de la inseguridad en Caracas. Cada día es peor, te roban en la autopista a diario. También nos dicen, ¿por qué te concentras en lo que te parece mal del documental? Soy venezolana. Buen punto, vamos a hablar precisamente de esto durante esta hora. Para analizar la situación de Venezuela hay que vivir aquí. La inseguridad nos afecta a todos, ricos y pobres, chavistas, y no, nos dice otra de nuestras seguidoras. Leo una más, en Venezuela los delincuentes muchas veces matan a sus víctimas, incluso si estas no se resisten al asalto, nos dice otro de nuestros seguidores. Nosotros, ustedes pueden seguir opinando durante toda esta hora de este debate. Cuando regresemos vamos a hablar tanto con Andrés como con Licio Guzmán y Roberto Briseño León de lo que se está haciendo para combatir esta delincuencia y también del material que veíamos en este documental Los Guardianes de Chávez. Enseguida regresamos. Les pido a ustedes, por favor, que se queden con nosotros en línea. No, hay mucha inseguridad. Imagínate, uno no puede ni andar en la calle comprando porque los malandros están como pendientes de las bolsas que tú llevas. Es una zozobra todo el tiempo. Bueno, por donde yo ando en general sí, pero uno siente una sensación de inseguridad general porque dice, no vaya a ser que la próxima víctima sea yo, ¿no? Lamentablemente. Es decir, que no es como era hace unos años atrás. No. Bueno, porque hay una inseguridad total, no sé quién te va a robar. Entonces, no hay policía. Aquí no hay gobierno, aquí no hay nada. Sinceramente no. ¿Por qué? Bueno, porque ya no hay horario. Inclusive ya en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, cualquier hora, tenemos inseguridad porque no sabemos quiénes andan armados, quiénes no, si le buscan problemas. Entonces uno tiene que quedarse callado todo el tiempo e evitar los problemas. No, señora. ¿Por qué? Un buen hijo de esta inseguridad que hay, que uno no tiene confianza en nadie. Cuando tú menos crees, ahí te dan tu... Bueno, no me siento seguro en las calles. ¿Por qué? Porque cada vez, bueno, tenemos una inseguridad que... ¿Qué te puedo decir? Es decir, inseguridad de que tú vas a agarrar o vas a algún lado o vas a algún sitio, siempre te sale algo, ¿me entiendes? O en la noche, bueno, uno quiere salir a veces a tomarse algo y lamentablemente pues te consigues en una situación de que, tú me entiendes, ante las cámaras yo te lo puedo decir, pero como va a salir, no puedo hablar claro y raspado. Depende de por donde esté. Hay sitios más inseguros que otros, pero en casi todas partes es insegura. No. ¿Por qué? Por la delincuencia. La delincuencia está desatada, no hay nadie que la pare y bueno, esto está mal. Todo el mundo lo sabe y no es cuestión de yo decirlo, sino de verlo y vivirlo, que lo vives todos los días, pues. De verdad. Nuestra corresponsal en Caracas entrevistó gente al azar. Quiero agregar algo, que si hacemos esa misma pregunta en Buenos Aires, en Sao Pablo o en cualquiera de nuestras capitales, en Latinoamérica, lo más probable que nos hubieran dicho la gente exactamente o más o menos lo mismo. La delincuencia es un problema que vivimos en toda Latinoamérica, no es un problema exclusivo de Venezuela. A propósito de lo que decía un señor, que el gobierno no está haciendo nada, la Policía Nacional Bolivariana fue creada precisamente para combatir esta delincuencia. Y para hablar de este tema, quiero ir ahora con Andrés Isarra, presidente de TELESUR, que estuviste ayer, Andrés, junto al presidente Chávez, cuando se reunió con su homólogo colombiano, se reanudaron las relaciones, un punto realmente importante, sabemos que fue un día, jornada larga ayer, complicada hoy, y te agradecemos tu presencia. ¿Tiene éxito este proyecto de la Policía Nacional Bolivariana? Por lo que está diciendo la gente, estas personas que entrevistamos, no tiene éxito. Pero quiero saber tu versión. Ay, Carlos. Mire, la Policía Nacional Bolivariana tiene apenas un año, un año un poco más de iniciado. Y es como toda fuerza policial está en fase de despliegue. Estamos reentrenando o entrenando nuevos policías bajo una nueva ética, bajo una ética de atención al público, no de represión, de trabajo con la comunidad, de trabajo social. Y está en apenas un sector de Caracas, como parte del plan piloto, porque no se puede abordar todo de un solo golpe, en la parte central de Catia. Y allí, lamentablemente no tengo aquí las cifras, pero lo que tengo entendido es que la reducción del delito, gracias a la acción de la Policía Nacional Bolivariana, está en alrededor del 50%. Esa policía va a comenzar a desplegarse en todo el país en la medida en que la universidad, la nueva universidad de la seguridad que fue creada por este gobierno, comience a graduar funcionarios y comenzamos a incorporar nuevos funcionarios como parte de las políticas sociales, las políticas de seguridad, de atención a la ciudadanía, que el gobierno revolucionario está comenzando en Venezuela. El tema de la seguridad en todos nuestros países no puede deslindarse de un problema clave, que es el problema de la pobreza, que es el problema, los problemas sociales más acuciosos que enfrentan a nuestras sociedades, que atañen a nuestras sociedades. Y en eso, el gobierno bolivariano ha tenido éxitos muy notables que mostrar. No todo está hecho. Sin duda que tenemos mucho que avanzar. Pero no es, acudiendo a la pornografía periodística, la manera como se va a crear conciencia sobre un grave problema. Esta es la curva que muestra lo que es el avance, o en este caso el descenso de la pobreza y la pobreza extrema en Venezuela. Como tú ves, en esta última franja, en los últimos años la pobreza extrema y los hogares pobres en Venezuela se han reducido dramáticamente como producto de las políticas sociales que la revolución ha implantado en Venezuela. Andrés, lamentablemente... Tú no puedes ligar el avance en lo social con lo que significa este tema de la seguridad. Quiero agregar un dato, si me permites. No se veía muy bien el gráfico, tú eres hombre de televisión, y lamentablemente estaba muy abierto. Pero tengo datos que son verdad. Lo que tú estás mencionando, la pobreza extrema en Venezuela se ha reducido hasta el 9,5%, es tres puntos por debajo de la meta del milenio prevista para el 2015. Preguntablemente la delincuencia sigue siendo un problema. Y quería preguntarle ahora, gracias Andrés, al comisario del Estado de Miranda, que tiene que lidiar precisamente con esta delincuencia. ¿Cuál es su opinión, Elicio Guzmán? Bueno, mi opinión es que cualquier cosa que se haga en contra de la delincuencia y en beneficio de la cultura y en beneficio de la familia y en beneficio de esos hombres que en algún momento cometen un delito y que luego son llevados a esos antros que llaman cárceles, es bueno. Yo lo que digo es que hace falta un poco más de esfuerzo, más de voluntad política para poder poner el énfasis en la cultura, en la escuela y en todas estas cosas que nos van a permitir deslatrarnos de la violencia. Comisario, lo voy a interrumpir. Tenemos que respetar una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar también con Roberto Briseño León, que escribió en el Nacional lo siguiente. Él no tiene dudas que Caracas es la ciudad más violenta del mundo. Es lo que dijo él. Hablaremos sobre este tema y también continuamos con este debate con ustedes. Un tema realmente interesante. Hacemos breve pausa. Seguimos con esta conversación y también con la participación de ustedes tanto a través de Twitter como Facebook. Están escribiendo muchísimo. Los voy a leer más adelante. Enseguida volvemos. Anoche tuvimos la oportunidad de entrevistar a John Sistiaga, el productor de los Guardianes de Chávez, productor español. Y esto es lo que nos decía él sobre este tema de la inseguridad. Bueno, vamos a conceder que pueda ser una exageración, un poco exageración europea, ¿no? Lo que está claro es que la inseguridad en Caracas ha crecido exponencialmente. Que en muchas estadísticas Caracas aparece como una de las ciudades más peligrosas del mundo junto con Ciudad Juárez, Johannesburgo y otro tipo de ciudades como Mogadiscio y otros lugares que están en guerra, ¿no? Que las cifras oficiales dadas por el propio gobierno evidencian que la violencia criminal y la impunidad están creciendo de manera terrible. Y que cuando un periodista al final se hace un poco el balance y lo recorta a cuando sale al día, resulta que salen prácticamente a dos muertos la hora, ¿no? 44 asesinatos al día, una media de un muerto cada media hora. Cuando tú los pones eso así en televisión de esa manera, pues resulta que impacta, porque es mucho más allá que 16.000 muertos, que ya de por sí es mucho, sino que es un muerto cada media hora. Y que todos, como seguramente los espectadores que nos estén escuchando en Venezuela, muy probablemente conozcan a alguien que ha tenido algún problema de índole criminal. Y cuando tú te paras a pensar eso, resulta que las cifras son muy elocuentes y muy evidentes. Concedo, repito, que puede ser una exageración de un español decir que no se puede parar en un semáforo. Pero seguramente me estarán escuchando mucha gente de Caracas que sabe que es muy cierto que en muchos barrios no puedes hacer eso. No, yo no, yo no.